Muy buenas noches mi gente hermosa, que placer estar con ustedes ¿Cómo estamos por aquí? Doña Juanita, Don Donato Viendoeslacosa.com Te dejo ahora, mi maldita está afuera Pues ya dejaré, te dejaré Por favor no me implores, porque esta hebra no llora Y no pides perdón, y no pides perdón Tú fuiste el culpable que este amor se acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Tú fuiste malo Y me dejaste suele sin sanidad Te dejo ahora, ahora Por favor no me implores Porque esta hebra no llora Te dejo ahora, ahora Por favor no me implores Porque esta hebra no llora A toda gente hermosa de esta noche, bienvenido Y no te pierdas de verdad Tú fuiste el culpable que este amor se acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien lastimó mi corazón Tú fuiste malo Y me dejaste suele sin sanidad Te dejo ahora, ahora Por favor no me implores Porque esta hebra no llora Porque esta hebra no llora Te dejo ahora, ahora Por favor no me implores Porque esta hebra no llora Te dejo ahora, ahora Por favor no me implores Porque esta hebra no llora Porque esta hebra no llora Todas de oro para ustedes Con todo mi amor Que Dios los bendiga Y el aplauso fuerte De todos los amigos Todas las hijas Todos los nietos Todos los sobrinos Toda la familia que está con ustedes Don Donato, Doña Cuenita Que de verdad Dios los bendiga Y los siga teniendo con esa salud Y ese amor Pero me han pedido una cosa Me han dicho Que quieren ver un beso ¿Verdad? ¿Sí o no? ¿Cómo era? Beso 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 Besito Besito ¡Ay que hermoso! ¡Woo! Los aplausos más fuertes Un hermoso ejemplo a seguir De verdad Mamita Que Dios me la bendiga ¿Bailaremos?